Los primeros en darse cuenta de que la causa los llamaba. ¿Pero qué? Fueron los delincuentes. ¿Por qué estoy temblando? Profesor, necesito ir, ir a la enfermería. Sí, yo también. Es que no puedo parar de temblar. ¿Tú también? ¿Qué está pasando? Me siento así desde que entré a esta clase. Y no es porque esté haciendo frío. Levanten la mano aquellos que no pueden dejar de temblar. Son todos. Profesor. ¿Alguien está bien? ¿Está dormido? No puede ser Hanma. La habilidad de sobrevivir siendo un delincuente es bastante similar a vivir en estado salvaje. La verdad no es como si nos volviéramos delincuentes porque quisiéramos estar a la moda. Pero dices que te caíste de las escaleras. Esas heridas no son por haber caído de las escaleras. ¿Ah? Ryo, por favor dime que no te estás acobardando. ¿Eh? ¿Acobardando? Desde hace rato veo que estás temblando. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices de ti? ¡Suficiente! Ya olviden a este chico. Se acabó. Fueron sus habilidades delictivas. O más bien, fueron sus células las que detectaron. Ya, ya olvídenlo. Si ya terminamos, tengo que irme. ¿Qué? Ese chico era como un extraordinario explosivo que nunca antes habían visto. ¡Oye! ¿Quién? ¿Quién rayos eres? ¿Quién eres? Dime quién eres. Es que, en realidad, no tengo nada interesante que decir. No creo que valga la pena haberte involucrado en algo así. Los delincuentes pueden evaluar al instante el poder de pelea que tiene su oponente. Sigan con sus asuntos de delincuentes. Siempre y cuando no se metan conmigo, yo no me meteré con ustedes. A veces, eso es mucho más importante que tener fuerza para pelear. ¿Qué, qué extraño es?